Hola a todos y todas, espero que se encuentren muy bien. Estaremos impartiendo por la plataforma Adipa un nuevo curso, a saber, consumo problemático de sustancias y nuevas drogas, estrategias a lo largo del ciclo vital. El objetivo de este curso es disfamizar y disimilizar cómo el consumo problemático de sustancias puede generar o desencadenar cuadros psicóticos. Estaremos entonces impartiendo este curso por una duración de 12 horas. Mi nombre es Rodolfo Santiago, soy psicólogo clínico, magíster candidato a psicología clínica y además soy diplomado en psicosis esquizofrénicas, en psicopatología de la psicosis y en neuropsiquiatría y neuropsicología de adultos por la Universidad de Chile. ¡Los espero!